cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales ha perdido américa en medellín en el latino nacional 2 2 por 1 frente atlético nacional y merecido desde cualquier punto de vista porque américa en un primer tiempo que lo hizo muy buen trabajo en bloques defensivos y en bloques ofensivos en una idea de juego diferente a la elaboración que propuso nacional porque nacional tiene eso no tuvo el 63 por ciento de tenencia de posesión la primera parte pero no hacía daño no era agresivo porque américa estaba muy bien seguro en ese sector denso con ese bloque que daba confianza al arquero y defendiendo y ofendiendo en transiciones lo hacía letalmente con un jugador extraordinario como cristian barrios excepcional y nacional se asomaba solamente la pelota quieta y tuvo una sola ocasión de gol de johan castro porque la otra de tiro libre estaba en fuera de lugar o venía de posición viciada el jugador zapata y en esa primera parte américa le pudo marcar tranquilamente también porque tuvo inclusive cuantas ocasiones de gol tuvo otras ocasiones de gol en un remate de gómez en en una escurrida de cristian barrios despelucó a castillo como se dice popularmente pero vamos al contexto de juego de américa en lo nominal hoy colocó a los jugadores nuevos el álvarez balanta en el banco de suplentes y adubán vergara y en el medio campo colocó a el jugador jalón rivera franco leyes y jose en escobar y en punta cristian barrios holgado y felipe gómez que lo hizo muy bien en la primera parte con esa movilidad y esa picardía de cristian barrios volvió a ser el barrios de luca gonzález de verdad volvió a tener esa explosividad futbolística y américa tranquilo nacional confundido y en la segunda parte ya américa se activa se va felipe gómez creemos que tiene un problema físico y por ello lo quieren cuidar recuerde que viene una lesión y se va franco leyes que ya tenía una amarilla muy tempranito entonces ingresa el baranta y le da un orden estas variantes a la américa impresionante si antes era ordenado a que se volvió ordenado y ofensivo nacional no la agarraba le tocó que hacer a pablo respeto todas las variantes había y por haber entrar a campo para tratar de hacer daño porque hay muchachos aristiciados ni la tocó y la tiene américa para empezar a ofender pero con contundencia y definición que eso careció américa en gran parte del partido en una jugada bien triangulada barrios candelo holgado de pivo barrios a velasco velasco centro y duván vergara que vuelve a vestir la camiseta américa con gol aparece en el campeonato en ese debut con gol y américa estaba para el segundo pero lastimosamente no llegó reacción algo nacional remate de ocampo que ya ha ingresado el referenciado ya se fue ingresó viveros también ingresó parra en ellos y una de ellos pegó en el palo y la otra salvó graterón y hay una jugada puntual bueno hay dos pero primero la de américa la de ever valencia un contraataque mortífero mortal le quedó el balón a barrios descarga en valencia y no definió achicó muy bien chipichipi castillo y salvó a nacional de de perder de irse ganando américa transitoriamente 2 por 0 ir a acabar el partido era el mazazo del partido era la lápida nacional y no lo pudo convertir américa aparece ya las variantes muchos van a criticar de pronto el ingreso de jason palacios por dios en escobar y meter y defender américa con más jugadores en su territorio pudo afectar eso o no y nacional con punto honor tirando balones al al área trata de empatar el partido pero hay una hay una jugada calcada lo que pasó la primera parte recuerdan el tiro libre de de cardona edwin cabezazo de de felipe aguilar y cabezazo de zapata que le tiró por encima que estaba en un buen lugar si el balón hubiera sido al fondo de la red no era válido pasó en el segundo tiempo pero esta vez si la convirtieron cobra el tiro libre edwin cardona cabezazo de el jugador de nacional y le queda un antecillo para marcar de remate calcada esta vez con remate de pierna derecha uno por uno y tres minutos después en ahogada polémica para mí no es penal no sé qué dirán los analistas porque no los he leído no sé qué dirán los muchachos que saben más del tema quien habla que quien habla para mí inicialmente no es penal habría que ver otra toma diferente y tendría que rectificar mi comentario el señor andrés gómez se va al bar porque lo llamó que que ir jiménez y le ayer a el cobre de mí entonces determinó andrés rojas el árbitro que era penal lo cobra muy bien el bien cardona que lo celebra a rabiar como si fuera la copa del mundo como si hubiera estado 50 años en nacional y marca el 2 por 1 en tres minutos se le juega américa el partido como agua entre los dedos, y ahí una gana en el minuto 54, 32 segundos del segundo tiempo 54, 32 segundos, cobró el tiro libre de Boca Negra y pegó en el póster de la mano izquierda de Chipi Chipi no estaba para ganar faltó definición, pero en el contexto de Juego América fue mejor en el global del Juego América en el diseño del juego, en la estructura fue mejor que Nacional pero no convirtió por eso dicen que el que no hace los goles los va a hacer, dice un adagio popular pero hace muchos años lastimosamente pierde el rojo de Nacional, jugó muy bien el primer tiempo de Vicardona, el segundo no se notó mucho entró enchufado ese muchacho y en América, lógicamente Cristian Río Barrios, quiero decir que entró muy bien enchufado muy compenetrado pero lastimosamente es una derrota que va a doler porque no lo merecía, ni el fútbol ni América, perder en Medellín que la pasen bien que la pasen bien No solo 被 que el tono no nos hemos pagado ¡Vamos! No perdón Segundo